¿Qué papel va a jugar la policía en todo este entramado? Pues un papel, claro, muy importante y muy crucial, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, pues todo lo que ocurre en mundos donde hace falta justicia, donde hace falta que la autoridad en un momento dado intervenga, entonces estamos ahí, lo que pasa es que seguimos, digamos, caminos diferentes, ¿no? Los protagonistas, Alex, en este caso, y Lara, digamos que siguen, intentan investigar una serie de casos, no puedo, o no debo desvelar demasiadas cosas, y digamos que nuestra aproximación a esos casos es un poco diferente, ¿no? Ellos se guían un poco más por el mundo de la intuición y de una memoria que le llega al protagonista a través de un trasplante, aunque suene raro, y nosotros, pues en mi caso, en el caso de mi personaje, pues nos guiamos por la ley, ¿no? Por tener las pruebas que hacen falta para dar los pasos necesarios para hacer justicia. Como actor, ¿qué crees que tiene esta serie de distinto a otras en las que has trabajado, a otras que has visto? Porque es la mejor que se ha hecho en muchos años, es la ficción española. A ver, ¿qué voy a decir? Desde dentro siempre es más difícil, y al mismo tiempo, bueno, pues tienes una visión directa. Yo sí que te puedo decir el cuidado que se ha puesto, el que se está poniendo en todo el trabajo, a todos los niveles de producción. Ya veis que todos los detalles están cuidados, la imagen es realmente espectacular, pero también el cuidado que hay en los guiones, en las tramas, en los diálogos y, por supuesto, en la interpretación. Pero yo creo que también el estilo, ¿no? Digamos, el thriller, creo que tiene un tema ahí de justicia mezclado con amor, con fidelidad, que creo que puede enganchar mucho a la gente. A mí, desde luego, sí que me engancha y, desde luego, cada vez que llega un nuevo capítulo nos lo devoramos. Entonces, eso siempre es un buen signo desde dentro, ¿sabes? Cuando te interesa y no te aburre y quieres seguir adelante y quieres saber qué va a pasar en ese capítulo, no solamente con tu personaje, sino con lo que está pasando, es un buen síntoma y, en este caso, desde luego, se ha cumplido. ¿El personaje dentro de esta serie? ¿El rol que va a jugar? ¿El sí se va a creer lo de la trama hasta del corazón? ¿Cómo va a ser la investigación? Vale. De nuevo, no te quiero contar demasiado, pero sí que hay una especie de conflicto por esa aproximación diferente entre los personajes principales y mi propio personaje. Digamos que el personaje tiene un cierto conflicto en cuanto a eso. Le gustaría creerse ciertas cosas, de hecho, a veces las cree, pero se enfrenta a una realidad que son las pruebas, los hechos, la parte, digamos, legal, donde no tiene más remedio que seguir unos procedimientos y unos protocolos para cumplir su deber. Muchísimas gracias y un placer. Muchas gracias.